Hola, soy Alele Guizamón, tengo 36 años y soy fundadora de Mamá Emprende. Mamá Emprende es una academia online para mujeres emprendedoras, sobre todo para mamás emprendedoras. Lo que hacemos desde la academia es poder capacitarlas para que realmente puedan desarrollar su negocio y vivir de eso que tanto aman. Las mujeres que me inspiraron realmente y dejaron una huella muy importante dentro mío son las mujeres de mi familia. Es mi hermana, es mi mamá, mi abuela, mi bisabuela. Todas ellas con una historia muy fuerte, una historia de mujeres empoderadas y realmente son las que marcaron quién soy hoy.